Ya nos dice que quiere obviamente ayudar a su nieto que tiene diabetes. Claramente todas estas conferencias para las enfermedades son para eso. La idea es que ustedes si se dan cuenta esto es algo muy básico. Simplemente es necesario que ustedes aprendan a identificar moléculas y a eliminar la convergencia. Es algo tremendamente fácil de hacer y que no solamente le va a servir efectivamente a Liliana que quiere tratar enfermedades que ya nos está manifestando que a sus 74 años probablemente sus médicos no le han dado una causa sino que simplemente la han medicado y con la información que ella está recibiendo de estas conferencias quiere ayudar a otra persona. En este caso su nieto que tiene una enfermedad. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Bueno, aquí nos dice ella. Querido doctor, nunca en mi vida escuché a un doctor ir a la causa del problema. Hoy sin mirarte a la cara te medican ni palpar, te toman ni la presión, nada. Yo tengo 74 años, ni así miro todos los videos. Ya estoy haciendo el método tratando de entender y escuchar para no cometer errores. Espero pronto tener la entrevista con ustedes. Es mi gran meta. Es ayudar a mi nieto que tiene diabetes. Me esperanza y me da alegría escucharlo. Le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino. Soy Liliana de Argentina. Bueno, Liliana, muchas gracias por su amable comentario. Bueno, lo importante, fíjense que ella nos está haciendo aquí una aclaración. Es que, pues como se les ha mencionado antes, uno alude a la edad a una enfermedad. Uno cree que por tener una edad ya uno tiene esperanza, uno ya no puede hacer cambios, uno puede hacer de pronto estos ajustes para lograr esa resiliencia. Entonces, es clave que la información que ustedes consumen de estas conferencias, pues en primera instancia la pongan ustedes en práctica para ustedes mismos, para así como Liliana poder ayudar a las demás personas que hoy en día probablemente tienen una condición y que no la están pasando bien. Pero recuerden que lo más importante es que no le pongan a la edad, digamos el número, ya una fecha de caducidad. Fíjense que la máquina humana bioquímicamente es tan perfecta que si ustedes logran darle un buen uso, no importa la edad que tengan, la máquina va a intentar ir al equilibrio, es decir, va a ser la resiliencia. Y aquí no estamos hablando de tomar un fármaco, ni de comprar un suplemento, ni de ir a hacer algo raro, es simplemente eliminar algo muy importante que tenemos todas las personas en la actualidad. Y es que probablemente no comemos mucho, probablemente no tenemos una dieta muy densa en calorías, pero no sabemos combinar moléculas. Y aquí es donde estamos enseñando esto, cómo eliminar la convergencia molecular para tratar hasta el 90% de las enfermedades que hoy en día se diagnostican en un consultorio convencional y que son parte de lo que normalmente se está muriendo la raza humana.